Efectivamente, hoy ya en las provincias que se instalaron con antelación ya tres semanas, llevan 17 días, cumplen hoy maestros, compañeros que salieron ya lesionados, han salido de Piquito, de Guayaquil, de Manaví, han salido ya a los hospitales por los estragos de esta huelga de hambre, ¿no? Y pues, Meralda, no es la excepción, recordemos que este lunes pasado se instalaron, ya llevamos el día de hoy, ya son tres días, porque por el azueto no nos instalamos el día lunes 26, pero que llevamos ya tres días, los compañeros aparentemente están estables, según lo que manifiestan los médicos, ya el tercer o cuarto día ya empiezan los estragos, pero ahí estamos dándole fuerza a los compañeros maestros, estamos haciendo vigilia, tenemos tres turnos de... acompañamiento a los compañeros maestros, principalmente las madrugadas, en las noches, ¿no? En este sentido, nosotros, como es dominio público, queremos y estamos que el gobierno de Lazo y la Corte Constitucional se sensibilicen con este importante pedido, que esta importante jornada que llevamos adelante en derecho a recuperar nuestros derechos, valga la redundancia, que han sido conculcados durante once años. Hasta el momento no hay respuesta alguna. No hay respuesta, Fabricio, tiene que saber, el pueblo esmeraldeño, de que hubo un acercamiento por parte de la señora Guadalupe Llori, que de paso le saludamos y agradecemos esa importante actitud. Ella logró buscar, buscó un acercamiento con las partes, en este caso la UNE, como mediadora de la Asamblea, como presidenta ella, que apoyaron, están apoyando esta reforma a la LOEI, la Corte Constitucional y el gobierno por medio del Ministerio de Educación. Tenían previsto reunirse el día ayer miércoles, hoy jueves y mañana viernes, tres días en una mesa de diálogo para buscar solución al problema, al pedido justo de los maestros. Y pues el día ayer dejaron parado, sentado, esperando a los mediadores, en este caso Guadalupe Llori y la presidenta de la UNE. No se presentó la Corte Constitucional y el gobierno, en este caso el Ministerio de Educación. Esperemos de que hoy, como está previsto, el día de hoy y mañana, ya pues se puedan reunir y buscar solución a esta importante, esta jornada tan dura, tan penosa como es una huelga de hambre. Seguro no se han de presentar los de la Corte Constitucional porque ellos tratan de dilatarles, darle tiempo, porque más bien ahí es que se ha entrampado esta ley de educación que fue aprobada por la Asamblea. Sí, Fabricio, se ve, se ve que no hay una predisposición de la Corte Constitucional y el gobierno ahí, como ahí, de manera así, no más suave, no hay un pronunciamiento más directo, más firme para los maestros tener esa confianza, ¿no? Entonces la Corte Constitucional está dilatando el tiempo y pues insensible por parte de ellos porque los compañeros se están deteriorando y si alguna situación pasa, nuestros compañeros maestros de las diferentes provincias del país, ellos van a ser los únicos culpables de lo que pueda pasar. Porque ya han pasado 17 días y no hay viso de solución. Ahí algunas escaramuzas llegaron ahí, la señora ministra de Gobierno, la señora ministra de Educación, ahí hablar un poco, conversar, pero no hay esa voluntad de querer resolver los problemas. En tanto y cuanto esté pasando eso, nosotros vamos a estar vigilantes. Nos declaramos en sesión en movilización permanente y pues para el día de hoy estamos invitando a todos los compañeros maestros, todos maestros, por favor, hay que estar unificado en este momento. A las tres de la tarde estamos llamando a la Unión Nacional de Educadores una marcha y vamos a llegar hasta donde los compañeros huelguistas de hambre a presentarle nuestra solidaridad, a ratificarle más que todo porque hemos estado permanentemente solidarizándonos con estos compañeros maestros. Así que hoy tres de la tarde los invitamos a una gran movilización. Domingo, hoy los maestros están en huelga de hambre, la Corte Constitucional que ya se pronuncia, que no se pronuncia. ¿Cuántos días le queda legalmente a la Corte Constitucional y qué va a pasar si ellos no emiten un pronunciamiento? Ni a favor ni en contra. Fabrizio, tengo entendido que ellos se pueden pronunciar en cualquier momento. O sea, no hay. Pero ya se les agota el tiempo. Sí, claro, se agota el tiempo, pero los últimos creo que son unos ocho días más que tienen que pronunciarse, pero que también ha manifestado que ellos se pueden pronunciar en cualquier momento. En ese sentido estoy ratificando que no hay voluntad, porque si yo tengo un hasta, tengo un tiempo estipulado y soy sensible, consecuente con una causa importante que está en una huelga de hambre, es una situación que termina con lesiones al estómago. Entonces, si no hay esa voluntad, por eso no se han pronunciado. Nosotros estamos exhortando a estos señores de la Corte Constitucional y reiteramos de que algo les pasa a nuestros compañeros. Son los únicos culpables porque ellos tienen el sartén por el mango y pues pueden darle solución lo más inmediatamente posible a este problema. Domingo, ahora en otro aspecto, usted también diría el fondo de cesantía. Se han hecho algunos movimientos, algunos reajustes, se han planificado actividades y de a poco se ha ido recuperando el fondo de los maestros. Gracias Fabricio, mire, nosotros este fondo es otro fondo, un fondo diferente, un fondo que está a las manos, extendiendo las manos a nuestros compañeros partícipes del fondo de cesantía y es así que hemos tenido una importante recuperación. Bien, ya vamos a llegar al límite de la plata que se nos llevaron los delvíes en un año y medio y vamos a llegar a recuperar esa situación. En ese sentido, en este año nosotros estamos programando los 30 años del fondo de cesantía y el magisterio y tenemos muchas actividades que vienen desde enero. En este mes toca ya las jornadas deportivas, así como se han hecho concursos de dibujos, la madre símbolo, el día de la mujer, el 13 de abril, el día del padre. Bueno, todo hemos venido y julio toca la jornada deportiva que pues recae en este servidor como coordinador nacional. Ya en diferentes provincias del país, mire a la par, Fabricio, la situación es muy dialéctica, tocó esto de la huelga de hambre en medio de esta programación que ya teníamos hecha desde los fines, los últimos meses del 2020. Ya la teníamos y pues que tenemos que ir sorteando y como un homenaje a nuestros compañeros también huelguistas de hambre, en todas las provincias estamos llegando de manera paralela esta jornada deportiva. Ya Napo ya inició y culminó, los compañeros de Pastaza también culminaron, Loja termina esta semana y así las diferentes provincias, Pichincha, Guayas, están llevando adelante sus jornadas deportivas. Están jugando fulbito, están jugando voleibol, están jugando fútbol, están jugando indoor. Y aquí en Esmeraldas, compañero, como sede nacional, vamos el día de hoy justamente, el día de hoy después de la marcha, termina la marcha, en solidaridad a nuestros compañeros y enseguida en el Parque Fendil está la programación para inaugurar el indoor. Hay muchos equipos inscritos, una gran cantidad, una buena acogida hemos tenido y pues vamos a contar con la presencia de nuestra compañera vicepresidenta de la del Fondo de Santilla a nivel nacional, nuestra compañera Norma Quispe. Estaba invitado nuestro compañero presidente Marlon Tenezuela, pero por obvias razones, la situación es muy dialéctica, muy ocupaciones. Ella va a estar presente hoy, así que estamos llamando a todos nuestros compañeros a darse cita en el Parque Infantil a partir de las 4 de la tarde está la programación. Ahí vamos a hacer la inauguración, van a ver los juegos y pues tenemos un cronograma que vamos a jugar desde hoy, mañana viernes, luego la próxima semana, lunes, miércoles y viernes. Ahí va a ser la gran final y pues que va a haber premios, va a haber premios para primero, segundo, tercer lugar en mujeres, tanto como varones. Vienen compañeros hasta de la unión de Quinindé con el compañero Pedro Pablo Díaz Vera, que viene también a estar presente. Así que se avizora una importante y bonita programación. Así que para ustedes, compañeros, invitados cordialmente el día de hoy, 4 de la tarde, después de la marcha, que hagamos en solidaridad nuestros compañeros, vamos a tener la gran inauguración de los juegos deportivos por los 30 años del Fondo de Santiel Magisterio.